Ahora con nuestra amiga Flavia Llanto, desde Huánuco. Bienvenida amiga Flavia. Muchas gracias amiga Miriam Climaldo y gracias a su programa Mi Folclore de Perú. ¿Desde dónde vienes? ¿Exactamente dónde queda tu pueblito? A ver, cuéntanos. Yo soy de Huánuco, provincia de Yaruhilca, distrito de Aparecipo Mares, Chupán. Ah, qué bueno. Ahora te veo con un lindo traje, luces hermosa. ¿Cuántos discos ya tienes grabado? Mi primera grabación. Ah, tu primera producción, ¿verdad? ¿Cuántas canciones? Diez. Diez canciones. Hoy nos vas a regalar Muchachos de Lindos Ojos. ¿Lo cantas a Mojadito, a Hernán? Ah, por ahí un secretito. Un secretito que no le quiere decir chicos, ¿ah? ¡Uy! ¡No puede ser! A ver, Río de Rondobamba. ¿Esa canción es a tu pueblo? Así es, Río de Rondobamba, Río Muy Peligroso. ¿Por qué peligroso? A ver, cuéntanos. Ah, porque cuando llueve carga un montón y después, bueno, la gente que cae ahí ya no sale. Ya no sale. Así. Así como tu corazón. Así. Todos los que llegan a ti ya no pueden salir, ¿verdad? Ya no me quieren dejar. Siempre te van a recorrer. Escucha, Mojado, ¿ah? Hernán, atento, ¿ah? Mucho cuidadito. A ver, cuéntanos de tu pueblo. A ver, ¿qué recuerdos te trae tu pueblo? De repente, pues, tu infancia, anécdotas. A ver, cuéntanos parte de ello. Bueno, en mi pueblo, uy, muchos recuerdos. Recuerdos, ¿no? Que toda mi infancia pasé allí de sus costumbres, ¿no? La que bailaba paya, carnavales, que bailaba guaylas, ¿no? Cortamontes, así. Claro. La fiesta patronal que hace tu pueblo son como los carnavales, una fiesta costumbrista, ¿verdad? Pero una fiesta así costumbrista que es patronal en tu pueblo, ¿qué fecha se realiza? El 2 de enero. El 2 de enero. ¿Y cómo llaman a esa fiesta? Los negritos. De repente, la bajada de reyes, ¿verdad? Así es. Porque en muchas provincias, siempre, ¿no? En enero, ya comienza la bajada de reyes, el baile de los negritos, los caporales, con sus trajes típicos, muy hermosos, muy lindos. Si hablamos, pues, de nuestro Perú profundo, qué maravilla, ¿no? No vamos a terminar porque es tan amplio, ¿verdad? Así es. ¿Qué tema nos vas a regalar hoy día? Muchachos de lindos ojos, ¿verdad? Así es, para todos los muchachitos de lindos ojos. Para todos los muchachitos de lindos ojos, así como estos chicos bellos que nos están mirando al frente, ¿verdad? ¿Tu número para contrato, corazón? 9-8-6-5-5-5-2-8-8-2. Solamente para contrato, ¿verdad? Si quieren maltrato, no hay problema, porque soy buena maltratando. ¡Ey, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? O sea, le ganaste, superaste a la gatita. Escuchen, chicos, ¿ah? Para maltratos es muy bueno, mojado. Cuidadito nomás, que nada te cuesta, ¿verdad? Así es. Tiene que caminar derechito por la línea. Por la línea, caramba. Bravo. Ya sabes. Ok, amiga linda, entonces te escuchamos. Con amor para el norte, centro, sur, te canta tu amiga Flavia Añando. Con el arpa, te habla Juan Zoya, para Dani Producciones. Y los corazones del folclor. Muchachos de lindos ojos, bonito y cariñosito, dame tu corazoncito, para tener junto al mío. Dame tu corazoncito, para tener junto al mío. ¡Adiós, Jol! Te estuve cerca a mi lado, aquella noche de luna. Mis ojos se enamoraron, contemplando tu hermosura. Mis ojos se enamoraron, contemplando tu hermosura. Ay, el amor, el amor, rabia, te enamoraste. Hechizaron tu corazón con esa mirada, con esa miradita. ¡Que vive el amor, que vive el amor! Mañana cuando me vaya, me veré por ti sufriendo. Si Dios me presta la vida, volveré a verte de nuevo. Si Dios me presta la vida, volveré a verte de nuevo. ¡Vamos, Flavia, Jolta! Este es mi corazoncito, es tan solo para ti. Mi luchito de lindos ojos, estoy que sufro por ti. ¡Volta cita! Este es mi corazoncito, es tan solo para ti. Mi luchito de lindos ojos, estoy que sufro por ti. Escucha, escucha, ahí está. El toque elegante, el toque profesional de Ander Montoya. ¡Báilalo, báilalo, báilalo, Jami! ¡Esa vuelvecita, esa vuelvecita! Y con cariño, para los hermanos Castillo, Alejandro, Edgar, Amador y Simeón. ¡Arriba los bracitos, arriba los manitos! ¡Gózate, gózate, gózate, mi tío adorado! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Esa zapateadita, esa zapateadita! ¡Dala con la puta chaca, con el tacón! Zapateadito, zapateadito, de costadito, de costadito, bien bailadito. ¡Ganis producciones! ¡Salta que salta, baila que baila, toma que toma! ¡Toda la noche, con Flavia y Amador! ¡Con la bendición divina del Todopoderoso! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos conquistando los corazones! ¡Y con tu voz, Flavia y Amador! ¡Llegamos a todo el Perú! ¡Vamos! ¡Innomable de Pobares! ¡Qué bonita! Río, río de Rondobamba, qué bonito está corriendo Río, río de Maraño, qué bonito está corriendo Con su sonido muy triste, a la noche es el más triste Con su sonido muy triste, a la noche es el más triste Río, río de Maraño, qué bonito está corriendo Y esta canción saluda a mi tierra linda De Aparicio Pomares, chupá Con cariño para ti, mi tierra querida ¡Arriba, arriba, arriba, ya no, Wilka! ¡Arriba, mi departamento de Huánuco! ¡La noble ciudad de los caballeros de León! Amigo rondo, bambino, ten cuidado con ese río Amiguito pomarino, ten cuidado con ese río Porque es muy peligroso, lastimoso y traicionero Porque trae muchas penas, doloroso sufrimiento ¡Vamos, Claudia, vamos! Mi distrito de Pomares, una de la bandera Yo te canto con cariño, viva mi pueblo adorado Mi distrito de Pomares, una de la bandera Yo te canto con cariño, viva mi pueblo adorado Y así baila mi gente linda De mi hermoso distrito de Pomares ¡Ajá! ¡Arriba, arriba! Y cerramos de Huancachaca ¡Cochapamba, así! Y ahí están las chicas lindas de Rawa Y cómo bailan las solteritas de Churapamba ¡Arriba, binchos! ¡Aboracra! ¡Saguay! ¡Yachas! ¡Para Chapamba! ¡Yuy! ¡Y llegamos a Villa Castilla! ¡Contigo, contigo, la mía! ¡Ahí bailaremos! ¡Ahí gozaremos! ¡Ahí tomaremos! ¡Así es papi! ¡Adiós papi! ¡Muy por favor! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así bali!